de Dios. Amén. Porque no nos saluda a su vecino y díganle, llegamos. He estado caliente pero llegamos al último día del campamento. ¿Cuántos esperan algo grande de parte del Señor? También díganle ahí a su vecino, bendigo tu vida y declaro bendición sobre tu vida en este día. Que el Señor conteste las peticiones de tu corazón y que se mueva. Amén. Porque tenemos a un Dios grande que venció la muerte. Amén. ¿Cuántos celebran a este Dios que venció la muerte? Y Dios ya no está muerto más Él vive, Él resucitó y por eso le alabamos porque Él es vencedor. ¡Aleluya! Le alabamos Señor porque no le va a su voz en este lugar. ¡Oh, te alabamos Señor! Levantamos Señor tu nombre en alto. Levantamos Señor tu nombre en alto. Levantamos Señor tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos al Señor al Señor al Señor al Señor y alabamos nuestro amor no hay otro como Dios no hay otro como Dios en el fin Señor el fin el fin el fin de adoración levantamos levantamos nuestras manos levantamos levantamos nuestras manos Señor levantamos reprimos Señor nuestro corazón porque no hay otro no hay otro como Dios levantamos el fin del fin amor lo que no hay otro tanto 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 poderoso poderoso alzaremos nuestra voz. Tanto, 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 poderoso es el poder que venció. El poder que venció, mi corazón, mi corazón, Señor, rey eterno, alzaremos nuestra voz a ti, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo, que venció la muerte a vos, no hay otro, Señor. No hay otro, no hay otro, no hay otro como el Señor, que alabamos en el cielo, 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 Señor. Tanto, 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 없oso es el poder que venció. ¿Quién tiene esta petición? ¿Quién tiene esta petición? ¿Quién tiene esta petición? Queremos más de ti, Señor Queremos más Queremos más de ti, Señor Dígame, Señor, queremos más Aún más de tu presencia Aún más, Señor, de tu Espíritu Oh, queremos más Queremos más Queremos más Oh, santo, santo, santo Santo, santo Oh, que se escuche la voz Poderoso Es el poderoso Es el poderoso Que vencilla la muerte Es victorioso Oh, victorioso Oh, victorioso Madre, Jesús Oh, Dios Oh, Jesús O Jesús Oh, Dios Queremos más Señor, yo aquí estoy Señor, queriendo más de ti Señor, yo quiero más de tu presencia Señor, más de tu poder Señor, hoy yo quiero más, más Señor, más Señor, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Queremos más Señor, yo quiero más de ti Señor, no me canto de tu presencia Señor, queremos más de tu espíritu Señor, más de tu poder Señor, aún más de tu presencia en mi vida Señor, queremos más Señor, queremos más, queremos más, queremos más, más y más de ti, queremos más. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Santo, 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 poderoso es tu verdadero Señor, Señor, bendito el corazón, bendito el corazón de Dios. Señor, bendito el corazón, bendito el corazón de Dios. Biblia se aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, no puede tirar más vida en gloria. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de ellos, rompe el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de ellos, rompe el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de ellos, rompe el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de ellos, rompe el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Biblia se acaba, abre los cielos como vos, déjate el cielo de las mías. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, 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 tú eres re El nombre de Jesús y Rey, cuán hermoso su nombre es, incomparable es Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El nombre de Jesús y Rey, cuán hermoso su nombre es, incomparable es Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Fuiste el héroe en el principio, uniqué mi poder, Señor, con amor a mí, el misterio de tu gloria, revelado es tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús y Rey, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el dedo partí, la tumba vacía está a mí. Y ahora nosora y nosotras con Dios, como hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es la humanidad. Y los cielos declaran Gloria por la gloria Resucitaste No eres inminable Quien se compara a mi Señor Inminparable Imposible Como siempre Vengan Gloria por la gloria El poder y autoridad Incomparable Imposible Por siempre Reinará Tú eres el reino, tú eres la gloria, tú eres el poder, la gloria. Inigualable, incoperable, tú eres el reino, tú eres la gloria, tú eres el poder, la gloria. Inigualable, incoperable, incoperable, tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres la gloria, tú eres el poder, la autoridad. Un poderoso su nombre, hay poder en tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. Un poderoso su nombre, hay poder para sanar, para liberar, hay poder en tu nombre, Señor, incomparable, incoperable, poderoso su nombre. Un poderoso su nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Un poderoso su nombre, hay otro nombre. Un poderoso su nombre, hay otro nombre. Un poderoso su nombre, no hay otro 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 nombre. Aleluya, 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 aleluya. 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 No creo al Cristo nuestro Dios En Él está la salvación En algún otro lado, ahí está el vacío La cruz nos muestra su amor Él venció, Él venció La muerte con poder Y Él, 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 Él No hay nada que Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven pack a Joy En ese mundo Será con poder No hay otro nombre Pero no hay otro nombre Igual no hay No hay otro nombre Por el otro nombre Hay Cristo nuestro Dios En ese mundo Él es, todo la pena El Vencedor Que asala mentira Nos dan En:"Renida Señor Areszur Son ¡Suscríbete al canal!